Siéntense por favor y escuchen esto familia, porque le preguntamos a Paquita la del barrio que para cuándo un libro sobre su vida y como siempre respondió con su peculiar sentido del humor. Vamos a escucharla. Voy a hacer un libro. Si te gustaría, me envíenlo. No, todavía no, pero ya empiezo en hacerlo. Y vas a contar toda tu vida, todos tus hijos. Yo veré lo que hago. ¿Qué me caes gordo? A veces a nosotros también. Sí, yo creo que sí. Yo espero que Dios me dé permiso de hacer mi libro. ¿Pondrás nombre y apellido, Paquita, de todos los involucrados o no? ¿Cuáles involucrados? De los que estarán en tu libro. Es mi vida, no la de ellos. Ah, eso, Paquita. La verdad, no serían inútiles ustedes. Yo me lo amo, yo me lo amo. Divina. Se le ve muy bien a Paquita. O sea, su aspecto físico muy bien. Qué bueno que ya salió de todos esos problemas que el año pasado tuvo. Y qué graciosa es. Sin filtro. No, no, no. Sin filtro. Ya, como viene, me encanta. Fue genial ese último de, pues si el libro es mío, inútiles. ¿De quién más tengo que hablar? Bien. ¿De quién más tengo que hablar? No, no.